Sí, por supuesto, al final no hemos estado bien, somos conscientes de que no hemos estado acertados, no hemos hecho lo que hemos venido haciendo en todos los entrenos y lo que habíamos hablado antes del partido de hacer. Como he dicho antes, somos conscientes de que no lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho todo lo que hemos trabajado y se ha reflejado en el partido y ha sido un resultado justo. Pienso que hemos tenido algo más de actitud, pero no es suficiente, hemos querido, 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 pero no ha funcionado, los jugadores no hemos estado acertados, ninguno, yo el primero, personalmente no he estado bien y al final esto ni mucho menos nos hemos tomado como un partido de pretemporada, porque aquí no hay partidos de pretemporada, hemos venido aquí a ganar todos los entrenamientos y todos los partidos y al final nos han salido las cosas y espero que esto sirva para que no pase más y para aprender de los errores, por supuesto, que nos sirva para algo este viaje a estos partidos y a seguir creciendo como equipo, confianza plena en el equipo, en el cuerpo técnico y en todos y a mirar hacia adelante. Por ese sentido sí, la verdad que contento de haber metido el gol, pero por supuesto que se ha visto empañado por el resultado y por el juego. Al final yo soy un jugador ofensivo que da muchas cosas en defensa y por supuesto que vivo de dar asistencias, goles y cosas al equipo, pero hoy estoy más enfadado conmigo mismo de no haber dado el rendimiento que ni yo ni el equipo esperaba de mí y como he dicho antes, a mirar hacia adelante, tengo confianza plena en todos, he visto lo que somos capaces de hacer entrenando y hay que enfocarlo ahora de cara al partido.